Buenas tardes, distinguidas personalidades aquí presentes, estimados representantes de organismos públicos, privados y del sector social, académicos, representantes de asociaciones civiles de nuestro país y público en general. Sean bienvenidos a este foro Retos y Desafíos de la Seguridad Social en México, el cual tiene como objetivo analizar los retos de la seguridad social en México y en América, con la intención de generar propuestas que puedan mejorar el marco regulatorio en la materia. Le damos la más cordial de las bienvenidas a los miembros del Presidium, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada federal Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, el maestro Iván Pérez Negrón, titular de la unidad de prestaciones económicas y salud del Instituto mexicano del Seguro Social. El contador público certificado, Rolando Silva Briseño, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El contador público certificado, Edgar Enrique Álvarez, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social. Y la diputada federal, Claudia Rivera Vivanco. Un fuerte aplauso. Ahora, cedo el uso de la palabra al diputado Alfonso Ramírez Cuellar para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Primero, muchísimas gracias, amigos, amigas, compañeros y compañera diputada, Gabi, nuestra vicecoordinadora, también a los funcionarios que el día de hoy nos acompañan, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar presentes en este evento. Iniciamos ya con mucha celeridad, con mucho ímpetu, el debate sobre los retos de la seguridad social en nuestro país, porque además lo hacemos con una convicción que desde 2018 viene expresando el presidente López Obrador. El del salario justo y de las pensiones dignas nos ha tocado estar discutiendo y analizando de manera cercana con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, pues todo este nuevo esquema pensionario que intenta resolver las fallas, las debilidades, las unilateralidades del sistema de pensiones basado en cuentas individuales y ahora, desde hace algunos meses, pues la puesta en marcha también de un programa complementario que no desaparece a Fores, pero que sí establece un nuevo ingrediente, que son los fondos solidarios, como el que se estableció de manera reciente el Fondo para las Pensiones del Bienestar. Creo que muchas de las cosas que se nos dijeron de que íbamos a tener inversiones diversificadas de nuestras cuentas, rendimientos mayores, sobre todo protección para las mujeres que entraban al mercado formal y estaban en la edad de jubilarse y sobre todo una universalidad mayor, un alcance más grande del sistema de las cuentas de ahorro para el retiro, pues poco a poco, ya después de muchos años, nos han mostrado una enorme debilidad y una gran unilateralidad. Hoy el gobierno, el presidente López Obrador, pues puso en marcha de este Fondo de las Pensiones para el Bienestar. Es un reto, no es algo sencillo, pero cuando menos hemos iniciado un camino distinto que va a ser mucho más integral este sistema para que la gente no solamente reciba un salario digno, sino una pensión justa. Y en eso estamos. El día de ayer alcanzamos un acuerdo constitucional para reformar el artículo 123, dirigido a maestros, a personal de la salud, médicos, enfermeras, la totalidad de los trabajadores que están vinculados a la seguridad pública. Logramos convenir un salario medio general y así quisiéramos llegar a este anhelo, a este sueño para que la gente se jubile, se pensione con el último salario base de cotización, de tal manera que rompamos esa barrera, esa discriminación, esa desventaja y ese abuso donde la mayoría de la gente solo se jubila con pensiones que representan el 30 o el 40 o el 50 por ciento de su salario base de cotización. Queremos llegar a alcanzar esa meta de que la jubilación, nuestras pensiones tengan como base el 100 por ciento de ese salario base de cotización. Entonces, es un reto mayor. Ustedes ven cómo en el presupuesto tanto la pensión contributiva como la no contributiva, ya alcanza niveles que rondan por el billón ochocientos mil millones de pesos. Tenemos una disparidad muy grande de múltiples, se dice que miles de sistemas pensionarios en todo el país, en los ayuntamientos, en las universidades, en muchísimas instituciones, ya de manera muy dispersa, que ya representan un lastre, una pesada carga por la diversidad y por la autoreogeneidad que nos coloca en ciertas desventajas y alcanzar pues una cifra de un billón ochocientos mil entre la pensión contributiva y la no contributiva, pues también nos hace acelerar las cosas para que tengamos en el corto plazo una sola ley en materia de pensiones, una homologación, una homogenización para que todos podamos salir adelante. Pues yo quiero agradecerle a Claudia Rivera, a Gaby, a nuestros compañeros diputados y diputadas, a nuestros funcionarios Alejandro Carvajal por esta iniciativa de retos y desafíos de la seguridad social en México, porque junto con el sistema nuevo, el nuevo sistema pensionario que se ha puesto en marcha, pues también tenemos el gran reto de la universalidad, la gratuidad para trabajadores formales e informales en materia sanitaria, en materia de salud pública y quizá un día tengamos una sola institución que fusione IMSS, que fusione ISTE, que fusione también las instituciones que dan servicios médicos a los petroleros y a otro tipo de trabajadores junto con el IBIENESTAR y tengamos una sola institución con un paquete homogéneo de servicios, con mucha atención a la medicina preventiva, con una gran inyección de recursos para atender enfermedades catastróficas y un fortalecimiento del tercer nivel, que es también uno de los cuellos y una de las grandes debilidades, uno de los cuellos más importantes que en estos momentos tiene nuestro sistema sanitario. Pero yo creo que de aquí van a salir muchas conclusiones, muchas aportaciones para las próximas discusiones y debates parlamentarios que tendremos aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, diputado Alfonso Ramírez Cuellar, por el mensaje de bienvenida. Ahora nos brindará un mensaje de bienvenida también la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias al diputado Alejandro Carvajal por la invitación y también a mi compañero vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuellar, a mi compañera diputada también, Claudia Rivera de Puebla y sobre todo a los ponentes que tenemos aquí el día de hoy, que conozco de tiempo y que sé que son personas que han hecho un gran trabajo a favor de las y los trabajadores de México. Yo lo que les quiero decir muy brevemente es que nosotras y nosotros como diputados federales de Morena estamos trabajando siempre a favor de la clase trabajadora, de las y los trabajadores, así como apenas el día de ayer aprobamos el aumento del salario mínimo por encima de la inflación y que decían los gobiernos del pasado, que no se podía aumentar el salario mínimo y ya les demostramos que sí, ha aumentado más de un 120 por ciento en estos años del gobierno del presidente López Obrador y ahora pues constitucionalmente tendrá que aumentar por lo menos la inflación cada año. Esto va a beneficiar a todas las familias mexicanas y sobre todo a la clase trabajadora, pero así como eso van a venir muchas, muchas reformas más para seguir apoyando a la gente. Entonces, pues que sepan que van a contar con las diputadas y diputados de Morena. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias por ese mensaje, diputada Gabriela. Y agradecemos los mensajes brindados y daremos inicio a los trabajos de este foro. Como indicaciones generales, solicitamos a todos los participantes poner sus equipos celulares en modo vibrar. En la parte posterior y a los costados también encontrarán la disposición de Coffee Break. Y entrando de lleno a este foro, por lo que me permitiré presentarles a la ponencia del diputado federal Alejandro Carvajal, denominada Panorama Nacional de la Seguridad Social en México. Adelante. Gracias, muy amable. Pues gracias a todos los presentes, gracias a Claudia, Alfonso, a los que nos acompañan. Este foro es el arranque de una serie de actividades que queremos hacer en materia de seguridad social en un tema tan importante, pero sobre todo que ha sido atendido por este gobierno. Creo que desde hace 40 años no se habían visto ni generado tantas reformas al sistema de seguridad social en México. Empezamos el sexenio con el programa de adultos mayores, que si bien es cierto, quizá no sea una pensión como tal, es un complemento a un apoyo pensionario, sí ha beneficiado de manera universal a todas y a todos los trabajadores de más de 60 años en el país. Jóvenes Construyó en Futuro, que es una prestación de seguridad social, también da trabajo y da una subvención económica a los jóvenes que están incorporados a dicho programa que asciende a más de 3 millones en el sexenio que está por concluir. Y otros programas también de mujeres, programas también de Sembrando Vida, que es un complemento a la seguridad social, porque la seguridad social no nada más es una pensión, sino es toda contribución que se da al salario, a la actividad productiva también, o también a la actividad, al tema, al sistema médico de salud. Es una serie de prestaciones que ayudan a generar un estado de bienestar. Y también en este sexenio hemos visto reformas tan importantes como el tema sindical, que poco a poco va arrancando y tenemos que ir acostumbrarnos a ejercer el derecho a formar sindicatos y defensa laboral para todos los trabajadores. La reforma del outsourcing, que todavía vemos con gravedad que se sigue implementando de manera gravosa en algunos sectores, sobre todo el maquilador o el automotriz, pero tenemos que ir avanzando en esa temática. Y otras reformas también en materia habitacional, que permitieron que muchos trabajadores conservaran su vivienda, pero también pudiesen tener oportunidad de tener otra ampliación de créditos, créditos de personas que también pueden complementarlos con los de sus familiares, personas que también han obtenido créditos por medio de Conavi, de Sedatu, es decir, una serie de prestaciones o subvenciones o programas que han ayudado a fortalecer el sistema de seguridad social en México. Pero sin duda, todavía tenemos, pues, muchos problemas entre ellos, una economía informal en donde el 55% de los trabajadores no tienen ninguna prestación médica de seguridad social en el apartado A o en el apartado B y tienen que recurrir a la medicina privada, al sector privado y también no contribuyen para tener una cuenta individual o semanas cotizadas para tener una pensión de las que conocemos del Seguro Social o algún sistema de pensiones. Creo que tenemos que crear otros mecanismos para incorporar a toda esa base del 55% de los trabajadores de México que no tienen absolutamente ninguna prestación y que requieren de alguna prestación de seguridad social en nuestro país. Principalmente, padecen mucho la industria de la construcción, los albañiles, los trabajadores de la construcción, el programa también de aseguranza de las trabajadoras del hogar no ha logrado levantar o repuntar en los índices de aseguranza en México y creo que en este sexenio tenemos que crear herramientas diversas para poder fomentar que la economía informal entre algún esquema de seguridad social, porque hay mucha gente que tiene la capacidad económica para poder aportar algún régimen o algún programa, pero simplemente por falta de información o por miedo a entrar en un sistema formal no lo hace. También los trabajadores del campo, jornaleros, es prácticamente imposible que accedan los patrones que son temporales o trabajos temporales no aportan al sistema y creo que este es un gran reto porque somos de los países de América Latina en donde hay mayor informalidad o si no es uno de los mayores índices de informalidad en América Latina, en Latinoamérica, y esto no nos va a permitir, que es lo grave, seguir pagando en un futuro las grandes prestaciones que paga la Secretaría de Bienestar o que paga el Ejército a los jubilados o también el Seguro Social o los otros sistemas de seguridad social que en el 70% de los casos, sobre todo los estados, los sistemas pensionarios están quebrados y no tienen una autonomía financiera y tienen que estar subsidiados por los estados. Entonces creo que tenemos que centrar el trabajo en ese sexenio, en generar mecanismos de aseguranza no iguales a los que contempla el del Seguro Social para segmentos diferentes como los trabajadores de plataformas, como las personas que venden en línea, que cada vez aumenta, o todas las personas que trabajan en casa, para que de alguna manera logren contribuir ellos o sus patrones o de manera autónoma, porque muchos ya no tienen un patrón o ya no tienen una relación de subordinación como lo marca la Ley Federal de Trabajo. Son trabajos atípicos o nuevos o diferentes que están cada vez surgiendo y se fortalecen o fortalecen la economía de las personas, pero sin ninguna prestación económica en especie o médica de las que contempla la Ley del Seguro Social. Hay que ampliar la base de asegurados para fortalecer la economía formal, porque repito, si seguimos en el ritmo de gasto que asciende ya casi al veintitantos por ciento del presupuesto anual del PEF a nivel de cada año, vamos a tener problemas para poder cubrir las prestaciones que se han creado o que se han generado en ley o constitucionalmente en este sexenio. Con esto arrancamos este foro, Retos y Desafíos de la Seguridad Social, con especialistas que nos van a hablar del tema, para poder fortalecer el sistema de seguridad social en México y lograr un estado realmente de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alejandro Carvajal. Y seguimos con el orden del día, con el maestro Iván Pérez Negrón, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y de Salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la ponencia Retos de la Seguridad Social en México. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Primero, reciban un enorme y fraternal saludo de nuestro director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, desmaestro Zoé Robledo Aburto, quien el día de hoy tenía un interés muy claro de venir a participar en este gran foro. No obstante, tuvimos que recibir a todos los titulares de los órganos de representación del país para preparar lo que va a ser el programa de trabajo que ha instruido la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, para justamente seguir construyendo y consolidando este proceso de transformación del instituto y en términos muy sustantivos y vinculados a este foro del Sistema Pensionario Nacional. Gracias, señor diputado Alfonso Ramírez Cuellar, amigo, excompañero, diputado federal en la 64ta legislatura, a mi amiga vicecoordinadora Gaby Jiménez y a todos quienes nos acompañan en esta mesa, pero lo más importante, quienes se han dado el tiempo de venir justamente a escuchar lo que se ha hecho en materia de transformación del Sistema Pensionario Nacional para garantizar efectivamente mejores salarios, pero también pensiones más dignas. En esa tesitura, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han venido estableciendo una serie de condiciones para tratar de revertir muchos de los déficits que se han venido generando a lo largo de los años. Y de manera muy rápida les platico. En 1973 se genera un sistema de pensiones garantizadas, la famosa Ley 73, donde, bueno, pues ahí las aportaciones de los trabajadores eran los que financiaban el pago de las propias pensiones. Después, en 1992, se establece el seguro de retiro como un ahorro que hacían los trabajadores a través de cuentas individuales, el famoso SAR 92, que tenía dos subcuentas, la de retiro y la de vivienda. 1997, ahí viene el desastre. 1997 se propone en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León una transición hacia el famoso sistema de administradoras de ahorros para el retiro, las famosas Afores, y se genera una verdadera aberración, el tema de la prescriptibilidad de los derechos que tenían las y los trabajadores a reclamar los recursos que tenían ahorrados. ¿Y en qué consiste esta aberración? Pasando 10 años, si el trabajador o trabajadora no iba y reclamaba sus recursos, se iban a la licuadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y ya no podían reclamarlos. Entraba a cuenta de gasto corriente y al final ahí se pulverizaban los recursos. Después, sucede algo similar en el caso del Issste. En el 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, otra aberración, porque hacen prescriptibles los derechos para todas y todos los trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué ha venido sucediendo? A partir de un diagnóstico muy claro que se hizo a la luz de experiencias muy desastrosas a nivel mundial, ahí tenemos los casos de Chile, Argentina, hoy día a nivel mundial, España, Francia, están colapsados en términos de las finanzas públicas porque ya hicieron crisis los sistemas de ahorro para el retiro. Bueno, tiene que ver, obviamente, con un tema de indicadores macroeconómicos y también poblacionales. Hoy la esperanza de vida, que ya se incrementó respecto a lo que se había construido en términos de escenarios en aquellos ayeres, hoy día, obviamente, no están dando la sustentabilidad de las finanzas que se requieren para, ya no digamos garantizar pensiones dignas, sino para establecer un piso mínimo de todos aquellos que se puedan pensionar. 2020 en México marca el rompimiento de un gran paradigma. Era cómo vemos al sistema pensionario, ya no como un tema de números, no como un tema de cómo le hacemos para que todas y todos aquellos que estuvieron dando su vida, su esfuerzo, durante tantos años pudieran retirarse de manera más o menos importante con una pensión que les permitiera sobrevivir. Y en el gobierno del presidente López Obrador, en esa legislatura que nos tocó estar, ¿te acuerdas, Alfonso?, donde se presenta esa gran iniciativa, que además es mentira para muchos de los que siguen diciendo que nos llevamos muy mal con el sector empresarial y que la IP no está de acuerdo, esa reforma del 2020 se dio a partir de una sinergia plena con todo el sector patronal del país, donde se aceptaron dos cosas, fundamentalmente. La primera, el incremento de las cuotas patronales sin sacrificar, en este caso, los salarios de las y los trabajadores, por el contrario, ya que lo mencionó Alfonso y Gaby, pues hicieron verdaderamente esfuerzos por parte del gobierno de la república para ir incrementando año con año el salario mínimo. Y lo otro que acontece es la disminución de semanas para poderse pensionar. 1.973 eran 500 y 1.997, 1.250 semanas, pues obviamente el cúmulo de personas que podían pensionarse, pues era muy acotado. La reforma del 2020, que nos tocó aprobar, y yo lo digo de manera muy contundente y con mucho orgullo, lo que permite es establecer una gradualidad, empieza en 750 semanas para el 2021 y serán mil semanas en el 2030, lo cual permitirá seguir coexistiendo con estos sistemas híbridos en términos de las pensiones en México. Y aprovecho este comentario, y ahí sí les pido de manera muy puntual que se echen un clavado y hagan una revisión a qué está aconteciendo en todo el mundo en materia de pensiones. México es uno de los pocos países que tiene prácticamente ya en su entramado institucional los cuatro instrumentos pensionarios para seguir avanzando en esta sustentabilidad, no solamente de las finanzas, que ahí hay un gran reto que tiene que ver con que haya reservas actuariales. Cuando llegamos en el 2018, el horizonte era de cuatro años, se hicieron una serie de reingenierías al interior del IMSS, en coordinación también con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, y hoy ya tenemos un horizonte de más de 14 años. Ahorita, desde la unidad de prestaciones económicas, que me toca encabezar y que le agradezco plenamente al presidente López Obrador y, de manera particular, al maestro Zoe Robledo por la confianza que nos ha tenido, vamos a hacer una nueva evaluación actuarial. Y seguramente tendremos que plantearle al Congreso una nueva reforma que permita ampliar este horizonte. 2020, entonces, marca el gran inicio de la reforma al sistema pensionario del país y llega a 2024, en esta visión plena de justicia social que le imprimió el presidente López Obrador, no solamente al tema pensionario y financiero, porque aunque haya detractores que digan que nada más estuvimos pensando en el tema de los apoyos a los sectores vulnerables, lo cual, por supuesto, que lo vamos a seguir haciendo. El primer piso así lo garantizó y el segundo piso de la transformación vendrá a consolidar eso que finalmente se constituye en la plataforma de despegue para hacer otro tipo de reformas. Y lo que se plantea a iniciativa del presidente López Obrador, en un verdadero esfuerzo de coordinación encabezado por nuestra secretaria de Gobernación, la maestra Luisa María, alcalde Luján, el director del IMSS, el director del Issste, después director del Issste y del Infonavit, fue cómo le hacemos para garantizarle a las nuevas generaciones, 1997, primero eliminar ya todo ese resquicio que había de una reforma nefasta que vino a sacrificar muchas de las pensiones. Y si les doy un dato, 5 mil pesos es el promedio con el que se pensionan las generaciones de 1997, ínfimas. Ahora, con la reforma del 2024, que entró en vigor el 2 de mayo, lo que acontece, para que además nadie los ande enredando, porque todavía hay voces afuera que dicen que vamos a llevarnos los recursos de las Afores y que ahora toda la lana la va a administrar el IMSS en contubernio con el Banco de México, donde se estableció el fideicomiso. No, no, a ver, nada. Primer punto, sí hay un fideicomiso garantizado en un órgano constitucional autónomo. Y además, pues Banxico, que es el responsable de la política monetaria de este país, que es más blindaje que eso, para resguardar los recursos, producto de los ahorros y el esfuerzo de las y los trabajadores. Segundo punto, no desaparece el sistema de ahorro por el retiro, falso. ¿Qué sí se hizo? Las cuentas inactivas, porque también con eso de repente los detractores juegan con los términos, señala que cuando una cuenta no tiene movimiento en un año, no hay retiros, no hay aportaciones, ¿qué sucedía previo a la reforma? Pues que las Afores seguían cobrando comisiones de esas cuentas y entonces iban generando minusvalías y resultaba que cuando llegaba el trabajador, porque ahora, desde el 2020 y se confirmó en la del 2024, ya se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a reclamar los recursos. Falso que sean los 70 años que se pierden, NEL. La gente puede llegar a los 90, 95 y reclamar sus recursos, que están plenamente resguardados ahora en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es este fideicomiso en Banxico. Si falleciera el trabajador o la trabajadora, para que también se lo lleven como una puntualización muy clara, los beneficiarios legales pueden ir a reclamar esos recursos, ya no se pierden ni se van a la licuadora de ningún instituto. ¿Y cómo funciona esto? ¿A quién impacta y beneficia? Solamente a aquellos que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Que tengan una pensión, para eso se estableció un tope, de 16 mil 778.68 centavos, pesos con 68 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que el diputado Ramírez Cuellar es cotizante del régimen 97, se va a pensionar ya cumpliendo 65 años, y su último salario promedio registrado ante el IMSS es de 11 mil pesos. De entrada está bajo el umbral de los 16 mil 678. Segundo, el tema es que en su ahorro, porque empezó a trabajar más tarde, porque su salario base de cotización era mínimo, tiene para irse solamente con 5 mil pesos, que es lo que tiene ahorrado, en su cuenta individual. Lo que hace el complemento solidario de este fondo, promovido por el presidente López Obrador, y ya plenamente entrado en vigencia, para que tampoco les anden diciendo que está suspendido, no, no, no. Bueno, ya el IMSS ha solicitado los recursos al fondo, y desde el primero de julio hemos estado pagando el complemento solidario a todos aquellos que se han venido pensionando bajo esta modalidad. Y entonces, el fondo lo que hace es darle los 6 mil pesos que le hacen falta al diputado Ramírez Cuellar, para que se vaya con los 11 mil, que era su último salario promedio registrado ante el IMSS. Eso, sin duda, va a establecer al menos un tema de mayor equidad y un poquito de mayor justicia. Y otro tema, que no digan que el dinero se acaba, porque ese ha sido el otro tema. No, cómo van a financiar, si ahora fue con los recursos de la financiera nacional de desarrollo. Sí, y otras fuentes de financiamiento que se establecieron. 40 mil millones de las cuentas inactivas, el instituto mandó casi mil millones de pesos que tenía producto de la reforma al artículo 302 de la ley del Seguro Social, donde nosotros ya resguardamos los recursos de aquellos que no las hubiesen reclamado durante 10 años, pero estaban plenamente resguardados para devolvérselos. ¿Hacia dónde vamos? Dos retos, particularmente. La primera, seguir fortaleciendo las reservas para garantizar que esta expectativa de vida no quede sin fondeo en términos de las reservas actuariales, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenemos para todos aquellos que obviamente están en el apartado ADD de la Ley Federal del Trabajo. Y la segunda, garantizar los recursos para que en el 2048, para que tampoco nadie venga a decir que esto va a durar tres años, cinco o seis o siete años y se va a acabar la lana y nadie se va a poder pensionar o nadie va a tener el derecho al complemento solidario. No, en la métrica que hicimos y a partir de una regresión extremadamente pulcra en términos metodológicos, el 2048 se convierte en el año en donde puede haber más o menos 2.2 millones de solicitudes de pensión del régimen 97. Ahí es donde necesitaríamos mayores recursos para poder generar el complemento solidario que llevó esta reforma, una reforma que reivindica los principios de justicia social, de equidad y fundamentalmente de respeto al esfuerzo y a la vida laboral de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Iván Pérez Negrón por su presentación de retos de la seguridad social en México. Se acaba de incorporar con nosotros la maestra Vanessa Stoer, directora ejecutiva de proyectos e investigaciones de la Comisión Interamericana de Seguridad Social, por lo cual les pido le pueden dar un fuerte aplauso, por favor. Y siguiendo con el orden del día, cedo el uso de la palabra al contador público, Rolando Silva Briseño, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con la presentación de efectos del envejecimiento poblacional. Adelante. Yo tengo que… ya estamos por acá. Muchas gracias, mi señor Pablo, muchas gracias, señores diputados, señores diputadas, por la apertura. La verdad es que celebramos el ejercicio, se aplaude el que se nos dé voz. Yo vengo en representación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, somos alrededor de 22 mil contadores agrupados, regulados por el artículo 5 de la Constitución, su ley reglamentaria y su reglamento de la ley reglamentaria, donde nos agrupamos como profesionalistas independientes con el propósito de colaborar, de colaborar socialmente, de emitir una opinión, de generar alguna propuesta, de observar y por supuesto también de vigilar el actuar ético de los contadores, cosa con la que tenemos un compromiso importante. Yo comenzaría ya en el ánimo, en el mood de señalar las cosas que están bien hechas, señalando algo que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social, que mi percepción se ha, y permítanme el término, cacareado poco, y es la universalización de la seguridad social. En este periodo se logró que quien no estaba involucrado en una relación laboral, o sea, quien no tenía un patrón, pudiera tener acceso a la seguridad social, a un esquema de seguridad social completo, con todas las prestaciones, prestaciones en dinero, prestaciones en especie. Muchos años se batalló con ese tema, quien es un independiente, quien está, no en la informalidad, pero quien es independiente, quien no tiene un patrón, simplemente no tenía acceso a la seguridad social, o sea, habría que buscar otra forma. En muchos casos fue simulando, eso es algo que se tiene que admitir, pero a partir de hace un par de años hay la posibilidad de cotizar con los mismos derechos que tiene un trabajador, y eso nos permite a los contadores, a los abogados, a los pequeños artesanos, a los trabajadores del campo, tener un acceso pleno a la seguridad social. Me parece que es el paso más importante que históricamente se ha dado en la universalización de la seguridad social. Esa es una gran noticia, la verdad es que es una gran noticia, lo disfrutamos, lo apreciamos, lo aplaudimos. Del otro lado, y como contador, siempre tiene uno una parte de auditor y se dedica a decir las cosas que están mal, las cosas que deberían de estarnos preocupando. Y yo aquí entro en duda de si estamos hablando de un problema, los problemas tienen como característica común una solución, hay cosas que se pueden hacer para que esto no suceda, para resolverlo, y hay circunstancias, hay situaciones en donde no se puede hacer nada, y por lo tanto no es un problema. Y hay por ahí algunas frases que dicen, si no tienes solución, pues no te preocupes, si tienes solución, pues tampoco te preocupes. Bueno, pero este no tiene solución. Y me estoy refiriendo al envejecimiento poblacional, particularmente en nuestro país. Tengo una lámina aquí, la fuente la dejo en las referencias, en donde se iba incrementando de una forma regular, con algunas aristas, con algunos cambios, el número de mexicanos que existimos. Al parecer, y esto está fundamentado con datos estadísticos de la CONAPO, estamos muy cerca a llegar a los 147, 148 millones de mexicanos, y jamás seremos más. No vamos a ser más de 147, 148 millones de personas en el país. Vamos a comenzar a ser menos. Hay una lámina, es una estimación, por supuesto, no habrá que contarlo, pero parecería que pasando el 2060, se va rápido el tiempo, no lo veamos tan lejano, comenzaremos a ser menos mexicanos. ¿Qué importa? ¿Por qué me debe de preocupar esto? Y si me ayudan avanzando con una lámina, por favor, no sé si yo tengo el control. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que traíamos una dinámica. Esto va a suceder, está sucediendo en todo el mundo. O sea, va a suceder en todo, está sucediendo en todos los países. Hay países que tienen características de desarrollo más acentuadas. Nosotros estaríamos en un término medio, si me permiten ser impreciso con el punto. Parecería que estamos ya muy cercanos al momento en el que la población va a comenzar a decrecer. Cada año tenemos menos. No más, como estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué importa de esto y por qué lo estamos hablando? Justo porque estamos hablando de temas de seguridad social. Para que esto suceda, vamos a ver una composición diferente de la población. Mucho más adultos mayores, vamos a ser muchos más ancianos que jóvenes y mucho más que niños. Hay un decremento importante y ahora les muestro una lámina. Se las dejo. Ahora veo que cometí un error porque ni siquiera yo soy capaz de alcanzar a ver los números, pero espero que sea perceptible la tendencia. Íbamos de menos a más y estamos cercanos al punto de clima en el que estamos. Y avanzamos una… Hay un factor que es importante y es muy sencillo, es muy simple, sin la intención de entrar en ninguna controversia, se calcula por el número de hijos que tiene cada mujer en México, entendiendo que hasta hoy en la mañana se requería de dos factores, para tener un hijo, un hombre y una mujer. Si este factor que está construido por dos personas es igual o superior a dos, estamos hablando de un mantenimiento en la población o de un incremento en la población, que es el dato al que estamos acostumbrados. Cuando de dos personas nacen menos de dos, no estamos hablando de fracciones de personas, es un dato estadístico, estamos en un declive, nos estamos enfrentando a una disminución. A partir de algunas modificaciones, traíamos un índice de natalidad de siete personas, o sea, siete personas por… siete hijos tenía en promedio cada mujer en los años 70, en los 80 tenemos algo similar y después de algunas campañas en donde se intentó sensibilizar a la población, había un porqué para hacer esto y me parece que de otros factores adicionales, ahora se los comento, hemos estado en un declive. Hoy, en este momento, ya esto no es una expectativa, no es algo que pensemos que va a suceder, es algo que ya sucedió, estamos abajo de dos. Entonces, cuando dos personas, al momento de reproducirse, generan menos de dos, estamos en un declive. Es muy probable, entonces, que comencemos a ver este índice que debería ser superior a dos, llegando a un 1.7, 1.5 en el 2070. Es un poco temerario dar alguna aproximación, porque hoy las cosas se mueven con mucho más velocidad, no tenemos censos de manera recurrente, pero me parece que habrá que hacer ese proceso. Tenemos un índice menor a dos y eso debe de comenzar a preocuparnos, porque probablemente no sea malo ser menos, probablemente no sea malo ser menos, pero cómo está compuesta la población en este sentido, y hoy que hablamos de seguridad social y que tenemos la apertura y la oportunidad de transmitir la preocupación, nos parece que es importante. Estamos hablando de envejecimiento poblacional. Podemos avanzar una lámina, por favor. Esta es la de… Podemos ver también aquí, y son más datos que fundamentan la postura, el número de nacimientos que se da cada determinado periodo. Pero lo normal y a lo que estamos acostumbrados es saber que cada vez nazca más gente, pues somos más, hay más reproducción, se da más. Estamos a nada de llegar al punto cúmine en donde va a comenzar a haber menos nacimientos y afortunadamente menos defunciones. Vivimos más tiempo, estamos agarrando esa mala costumbre de vivir por muchos años. Esto no debería ser bajo ninguna circunstancia una mala noticia. Sin embargo, si se nos ocurrió a todos juntos y al mismo tiempo hacerlo, pues vamos a tener cosas que resolver. No vamos a tener temas que abordar. Estamos naciendo menos, nos estamos muriendo menos, estamos viviendo más tiempo. Avanzamos, por favor, una lámina para llegar al punto. Gracias a distintos aspectos, y tiene que ver desde una dieta, una vida menos sedentaria, una medicina preventiva, temas que se dedican ya no solo a atender a una enfermedad, sino a prevenirla, a acceso, incluso a medios de comunicación, al internet, a una situación hasta climática más favorable, vamos durando más tiempo, vamos viviendo más. Hablaba hace un momento el licenciado Pérez Negrón sobre la modificación que se hizo en el 97. Solo imaginemos esto, en el 97, en donde se decidió migrar de fondos solidarios, vamos a juntar todos una bolsa, y de ahí cada quien va tomando lo que necesite, en el momento en que lo necesite, y decidimos migrar a un tema en donde cada quien va a acumular el dinero que pueda acumular, que está relacionado directamente con su salario, para que al final del día pueda tener la posibilidad de comprar una pensión. Hablamos de un 6.5%, 6.5% del salario se decidió que era suficiente para acumular el dinero necesario para tener una pensión digna. Si yo hago una cuenta burda, incluso, pues, tengo 6.5% cada mes, y lo multiplico por 12, llego como a un 70%, y pensando que una afuera me va a dar un rendimiento de un 20%, que es fantasioso del todo, estaría trabajando un año de mi vida para poder completar un mes del salario con el que me estaría pensionando. Esto nació mal, o sea, estaba mal de origen. Y en ese momento, en el momento en el que esto se definió, estábamos hablando de una esperanza de vida de siete años después de los 65, o sea, de los 65 vías hectáreas. Entonces, la pensión estaba diseñada para sostener los gastos, para tener una pensión digna por los siguientes siete años, que se supondría, tendrían que ser, y hay que hablarlo así con todas sus letras, tendrían que ser los últimos de mi vida. Hoy estamos hablando de 15, de 15 años posteriores, no a la etapa en la que me podría estar pensionando, y una duplicación en el proceso. Acabo con esto, y si podemos avanzar una lámina, por favor. Aquí hay un dato adicional, que creo que es importante que observemos. Estamos componiendo a la población de personas que estamos envejeciendo, o sea, en algún momento vamos a ser mucho más los adultos mayores que los niños que nacen, eso es próximo. Y aún dentro de esa estadística, hay una tendencia muy notoria sobre las mujeres, y resulta que decidimos de alguna forma que las mujeres no trabajaran, que una mujer no pudiera estar haciendo aportaciones después de tener un hijo, prácticamente después de que se tiene un hijo, un primero o un segundo hijo, la vida profesional, la vida laboral de la mujer se suspende, se suspende o incluso se cancela. ¿Tiene una mayor esperanza de vida? Sí, claro, pues hay puntos a los que no están expuestos, pero sin embargo hemos decidido ir caminando con un solo pie, con un solo pie, la mitad de la población, y estoy hablando de esto porque la cantidad de adultos mayores se va a convertir en la tendencia, se va a convertir en la mayoría, son mujeres, y son mujeres que se vieron interrumpidas para sus procesos de cotización, para su proceso de generación de una pensión, que están generando trabajos no remunerados, en donde se hace mucho bien, yo creo que es un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, pero no se genera una cotización. No se genera el derecho a tener una pensión, y es un tema cultural, más allá de las redes sociales que tenemos que cambiar, si les gustan, avanzamos para ir generando el planteamiento. ¿Qué va a suceder? Y hoy lo tenemos, estamos en el proceso de llegar a más de un 30% de adultos mayores en la población en México. En Japón esto ya sucedió, están arriba del 30%, están 32, 33. ¿Qué importa? Bueno, pues importa porque el mero paso del tiempo hace que al envejecer seamos incapaces de demandar productos y servicios, porque no tenemos dinero. ¿Con qué vamos a comprar si no podemos trabajar y no tenemos dinero? Y suponiendo que pudiéramos trabajar y que pudiéramos generar demanda de productos y servicios, ¿quién los va a producir? ¿Quién los va a producir? Si lo que se requiere para hacer trabajos repetitivos, con posiciones forzadas, con movimientos, que al final del día tienen una merma en la salud, ¿quién va a poder hacerlo? ¿A qué nos lleva esto? Que va a haber pocas personas con la capacidad de demandar productos y servicios y aún menos con la capacidad de generarlos. No hay que hacer un análisis muy profundo para saber que esto va a generar, además de una ralentización de la economía, un tema importante en cuanto a inflación, en cuanto a los precios. Va a haber menos oferta, va a haber una demanda considerable y esto es algo que se tendría que estar atendiendo. Y aquí es donde entra el rol de las pensiones por retiro. La lógica de una aseguradora es ofrecerte una solución que te cuesta una fracción de lo que te costaría resolver un problema si no tuvieras esta cobertura, apostando a que no pase, apostando a que no suceda. Tú aseguras tu automóvil por una cantidad y el mejor escenario es que eso se convierta en un gasto del que no hiciste uso. Pero el retiro es totalmente lo opuesto. Esta es una situación a la que aspiramos, es algo que queremos que suceda. O sea, queremos jubilarnos. Jubilación tiene que ver con júbilo, con el placer, la satisfacción del deber cumplido y justo estamos en ese tema. Si no somos capaces de generar pensiones que puedan darle a las mexicanas, a los mexicanos, la posibilidad de demandar productos y servicios a un precio razonable y no somos capaces de producirlos a este mismo precio, seguramente vamos a tener un problema. Es por eso que es tan importante el tema de una pensión. Sin embargo, y reitero, afortunadamente, el concepto de vejez me parece que se ha ido modificando. Alguien que tiene 65 años no es un anciano y habrá que decirlo con todas sus letras. Probablemente habrá alguien que sea más joven y que tenga menos capacidad para llevar a cabo algún trabajo físico, pero si tenemos pensiones diseñadas para pagar los últimos 10 años de nuestra vida, esto tenemos que tener muy claro que no comienza a los 65 años. Ya tiene algún tiempo que esto no sucede de esta forma y al mismo tiempo se ha ido incrementando la edad en la que los jóvenes se incorporan a la vida económicamente activa. Estamos cerca de los 30 años. Comenzamos con 18, o sea, en cuanto eras mayor de edad te puedas incorporar y puedas tener un trabajo y generar alguna cantidad. Estamos cerca de los 30 años. Si bajo alguna circunstancia consideramos que trabajar de los 30 años a los 65, estamos hablando de 35 años, si tengo una expectativa de vida de 20 años más, voy a poder superarlos de una forma digna sin tener un ingreso, eso no va a suceder. O sea, eso es imposible. Se tiene que ir modificando, es una modificación que es muy dolorosa porque genera este efecto zanahoria, pero en algún momento se va a tener que hacer. Y me parece que hay movimientos, este fondo de pensiones para el bienestar, la verdad es que lo hace de una manera muy inteligente, inhibe, no inhibe el deseo de que alguien se pensione con anticipación. ¿Por qué? Porque si me espera un año voy a tener el doble y es motivo suficiente. Entonces, sin que nadie se moleste, sin que nadie se sienta ofendido o se sienta agraviado, estoy inhibiendo una… Ya me dijo que solo me quedan 50 minutos, entonces voy a intentar apresurar. Estamos inhibiendo una prejubilación sin que nadie se moleste. Es algo muy inteligente que me parece que tendríamos que estar viendo. Voy abreviando, nos parece que estamos en el momento en el que tenemos que reconceptualizar la etapa o el concepto de vejez. Y si queremos referencias culturales, populares, veamos quién en las nuevas películas, los nuevos superhéroes, si son veinteañeros o son los de 40 o 50 años, está modificando, no se es anciano a los 65 y entonces habrá que trabajar en ese sentido sin agraviar los derechos que cada quien tiene. Tendríamos que estar trabajando en un tema de equidad de género que va más allá de lo romántico, que va más allá de otorgarle un derecho a alguien que se le ha restringido, porque nos conviene a todos, porque no podemos andar a medio gas. Si tenemos un automóvil de cuatro cilindros, no podemos andar con dos y hemos decidido andar con dos y producir entonces la mitad del producto interno bruto por tener algún referente generalizado. Me parece que tenemos aquí un compromiso importante y yo resaltaría de nueva cuenta y avanzamos, por favor. Ya solo me faltan 35 láminas, no creo que me lleven más de dos minutos. Esto no es un problema, porque los problemas tienen solución, no se va a solucionar, nos vamos a morir y esto se está acelerando, vamos a envejecer, nos vamos a morir y cada vez van a ser menos niños, nos vamos a reproducir de una manera más lenta. Esto habrá que afrontarlo, mitigar, posponer, intentar controlar alguno de los riesgos, por lo menos en el futuro más inmediato, pero no tiene una solución, no esperemos que alguien venga y genere alguna modificación que resuelva el tema. Y si avanzamos, si yo aprovecho, ahorita que alguien me ayude con el control mental de la lámina, aprovecho la oportunidad de estar en parte del poder legislativo para generar, si no alguna propuesta, algunos de los temas que consideramos podrían mitigar y generar un efecto distinto, un efecto más transitable. Tenemos políticas migratorias, en Japón ya lo están haciendo, eran muy cerrados para los temas de migración, si no eras japoneses no tendrías por qué vivir en Japón. Hoy se está generando, motivando la migración incluso desde las Filipinas, algo que culturalmente es un tanto extraño, tendremos que estar volteando a ver un tema en ese sentido. en este segundo piso de una cuarta transformación, nos parecería que es momento de ir haciendo un replanteamiento y que si bien el estandarte de no más impuestos, no más tasas, es legítimo y es válido, sí tendríamos que comenzar a ver un poco más a futuro, en donde probablemente algunas deducciones como los gastos de maternidad, como los gastos de maternidad, como el tiempo que las personas dedican sean remunerados y generen un incentivo fiscal. La gente no tiene hijos porque es muy caro, vamos generando la forma de que sea menos caro, porque no es que vaya a recibir menos dinero, es que esa persona que van a ser va a ser un causante del impuesto sobre la renta, entonces a veces hay que perder un poco para ganar y creo que tenemos que llegar y yo estoy muy confiado de que nos estamos acercando a una madurez legislativa para poder hablar de temas fiscales ya con una apertura distinta en donde ceder un poco a veces es la puerta para ganar. No insisto más en el tema de la reconceptualización de vejez, mi señora no lo entiende, no entiende que soy joven, no lo va a contar, estoy en la adolescencia, pero en algún momento lo vamos a compartir y los temas de equidad de género ya más allá de un tema romántico, social, viéndolo económicamente, no podemos andar a medio gas, no podemos andar con un pie amarrado y si me ayudan con la siguiente, ya solo me quedaron 45 minutos, bueno, tenemos una urgencia de abordar con responsabilidad y me parece que es el foro del envejecimiento poblacional para que esto sea más transitable en algún sentido y necesitamos políticas que sean sustentables y que sean de largo plazo. El tema de las pensiones, y aquí está el maestro Santana, se ve el efecto después de 30 años, de 28 años es el promedio de vida laboral, entonces si yo le muevo algo, no es como si le muevo la lavadora o le cambio el volumen al radio, voy a ver el efecto en 30 años, entonces habrá que ser sumamente cuidados y considerar este tema de envejecimiento poblacional, de equidad de género para poder vislumbrar, tener la posibilidad de acceso a una vida más digna para todos. Es cuando yo solamente agradezco en una cuenta la apertura, la escucha. Muchas gracias. Oigan, y yo abonando nada más brevemente, discúlpenme el uso de la palabra de esto que decía Rolando y para la reflexión, porque si bien en perspectiva de género decía que la esperanza de que las mujeres puedan acceder a esa jubilación se reduce en cuanto tienen hijos o llegan los hijos, yo lo vería desde otro enfoque, no es porque no quieran producir las mujeres a la economía, sino porque eso representa un trabajo doméstico que no está reconocido y entonces aquí viene otro tema, sobre todo para los compañeros varones, es que no estamos equilibrando la distribución de la carga de trabajo en el hogar. Si hombres participamos más en esta distribución del trabajo, este trabajo además se reconoce, no solamente las mujeres podemos seguir trabajando y generando esta oportunidad para tener acceso a una jubilación y a una jubilación digna, sino que además la carga en el hogar va a permitir estándares de mayor convivencia y otras oportunidades que ahora no las conocemos, que ahora no las sabemos y como Rolando es contador y le gusta contar, según las cifras de Naciones Unidas, en nuestro país, México, el trabajo doméstico representa una cuarta parte del Producto Interno Bruto y en mayor proporción, el 99% está en cargo de las mujeres de este país, es decir, si tenemos que buscar dos aristas o que ese trabajo sea reconocido y entonces aquellas que decidan dedicarse a las labores de los cuidados en el hogar puedan tener ese respaldo o por el otro lado, que también es muy deseable, muy encomiable, que podamos distribuir la carga, mujeres y hombres, porque seguramente como sociedad nos va a permitir desarrollar otros grandes potenciales, entre ellos ser empáticos como sociedad, porque ya vimos que somos un poquito más de la mitad, pero pegamos la mitad y nuestra esperanza de vida es mayor, entonces hay que apostarle a esa gran oportunidad que tenemos como sociedad. Gracias. Ahora le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Héctor Santana Suárez, titular de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social de la Secretaría de Hacienda y Quiere de Tu Público. Un fuerte aplauso, por favor. También agradecemos que esté con nosotros Toño López, diputado por Puebla, y también mi amiga Nora, diputada por Puebla, y reconocer a los que están exponiendo porque son los artífices de gran parte de mi amigo, también el licenciado Santana, de las reformas de este sexenio de Andrés Manuel López, son los genios de la seguridad social. Le doy un aplauso para ustedes porque han generado un nuevo modelo que parece impensable en este país. También a mi maestro Oscar Guevara, que es el que me formó en los tribunales en estos temas. Adelante. Doctor Héctor, muchísimas gracias, diputado, les agradezco la cordial invitación. Aquí veo en este presión muchos amigos y hemos impulsado algunos temas, tanto del Seguro Social a don Iván, que ha sido un aliado indispensable, él en lo personal y el Seguro Social, tanto Zoe como Mauricio Hernández, en la construcción no solamente de esto que voy a concentrarme y platicar con ustedes, que es el Fondo de Pensiones del Bienestar, sino también en la construcción del modelo de portabilidad de derechos de los trabajadores en este país. También me da gusto ver a la gente de la conferencia con quien hemos impulsado algunos temas para el desarrollo de capacidades, en particular actuariales, pero eso es un comercial aparte, en realidad. Yo antes de platicarles del Fondo de Pensiones del Bienestar y de un poquito también plantear lo que se ha hecho en esta administración en materia de pensiones y bajo qué racionalidad se ha hecho, yo sí quisiera empezar con una reflexión basada en dos o tres datos, tampoco hay que abusar de las cifras, pero la primera reflexión es que en este país hoy una pensión promedio del Seguro Social tiene una vida de trece años, es decir, desde el momento en que la persona pasa a retiro, en principio esa pensión tiene un lapso entre trece y catorce años, pero además esos derechos se transfieren, pues no por las mejores de las razones, pero se transfieren al viudo, a la viuda, y ahí estamos hablando de otros ocho años, un poquito más en promedio. Todos estamos hablando que en promedio en México las pensiones de la Seguridad Social, en particular las del IMSS, tienen que garantizarse por veintidós años. Esa es la magnitud del esfuerzo que como sea tenemos que hacer para garantizarle a quienes ya aportaron toda una vida de esfuerzo al país, puedan tener también dignidad en el retiro. Y no sólo dignidad en el retiro, que les permite tener su lugar en la familia, no sólo tener su propio mantenimiento, su lugar en la familia, su lugar en la comunidad. Entonces, estamos hablando pues de un tema que además con el cambio demográfico ese segmento de población está creciendo. Entonces, cada vez va a tener un rol más importante en la actividad económica del país, más allá de solamente pensarlo como un gasto para las pensiones, como una erogación que solamente se destina a la parte social. Lo es, pero también tiene un impacto económico que cada vez va a ser mayor. Ese sería un dato que me parece que es importante registrarlo, porque finalmente lo que hacemos como sociedad es distribuir recursos y ustedes son los maestros, los diputados, porque ustedes definen el presupuesto y ustedes deciden cómo gastamos la parte de los recursos que se le confían al Estado mexicano. Entonces, yo creo que a veces hay dilemas falsos entre le quitamos a los jóvenes y le damos a los adultos mayores, lo que tenemos que buscar es darle bienestar a los distintos segmentos de edad de nuestra población, pero hacerlo según sus necesidades y siguieron los principios de seguridad social. Realmente, cuando lo necesiten, que sepan que ahí está la protección de las instituciones de seguridad social. Y en ese sentido, la Secretaría de Hacienda ha trabajado para ese esfuerzo. Dos cifras más, uno de cada cinco pesos, un poquito más, 22 centavos de cada peso del presupuesto que estaremos aprobando ustedes y nosotros aplaudiendo que nos apoyen aquí al tema de pensionario, se destina hoy a pensión. Y aquí algo que hace usted referencia. Buena parte de esa erogación es del régimen pensionario que se reformó en los años 90 en el caso del IMSS y en el 2007 en el caso del Issste. Es decir, 20 años después, prácticamente estamos dedicando una quinta parte de los recursos a ello. Otro dato importante, 55 por ciento de nuestros trabajadores o la parte de la economía, la población económicamente activa es informal. Entonces, en principio no tenía derecho a una pensión. Dicho esto, empezamos esta administración con varios retos. Por un lado, un grupo de mexicanos que enfrentaban un escenario hacia los próximos 30 y 40 años, francamente desalentador porque las contribuciones no les iban a permitir tener un ingreso razonable en su retiro. Eso motivó la reforma de la ley del seguro social, que seguramente a lo mejor Iván, me disculpo que no te puedo escuchar ahora, pero a lo mejor hiciste una referencia a ese tema tan importante que básicamente además de bajar las semanas de cotización y entonces ampliar los beneficiarios, una de las cosas importantes es que sienta las bases a un mayor recaudación de recursos para cada trabajador, lo cual les va a dar una perspectiva de tener un ingreso en el retiro, lo que los especialistas llaman una tasa de reemplazo más elevada, una mejor pensión para no hacernos bolas con terminologías complicadas. Pero antes de eso hubo otra reforma, casi en forma simultánea, igualmente relevante, que fue la adopción de la pensión no contributiva o lo que se llama la pensión de los adultos mayores, que pues ahora ya está en la Constitución, que cada vez se está fortaleciendo y que para nosotros, desde el punto de vista de lo que es el mundo de las pensiones, tiene dos virtudes principales, que a todos los mexicanos, a todos, les dan la oportunidad de un ingreso a los 65 años. Ya después habrá alguna determinación de si se mejora, se ajusta, pero lo que era esto fundamental es un ejercicio de inclusión y un ejercicio de justicia, porque además también hay que decirlo, la gente que no tenía acceso a una pensión, ¿cómo iba a salir adelante si no tenía una fuente de ingreso en el retiro? Pues al final ¿quién iba a responder? El resto de los mexicanos que además somos solidarios y que para eso tenemos instituciones para atender a este grupo de mexicanos que no tienen seguridad social, pero no es la manera más sana de hacerlo. Entonces, es un gran ejercicio de inclusión y se ha traducido además en lo que nosotros consideramos es un pilar cero o una base de protección social, un auténtico cimiento de protección social para que todo mundo en el peor de los escenarios lo reciba. Algunos me han dicho es que yo no lo necesito, habrá que ver cómo no lo recibas y tú no lo necesitas o podrás hacer ese tipo de presiones, pero el ejercicio fundamental era que todo mundo tenga acceso. Primer paso, pues, atender a más de la mitad de los mexicanos que no tenían un horizonte de la posibilidad siquiera de tener una pensión. Eso tiene un impacto presupuestal importante. Hoy representa prácticamente 500 mil millones de pesos en cada presupuesto, poquito menos, 400 y tantos, pero la tendencia por el cambio demográfico es que esta erogación del presupuesto va a ir creciendo. A estas dos reformas, sin embargo, una atendía a quienes no tenían seguridad social, otra atendía a las generaciones o a quienes están incorporando al mercado de trabajo o que ya están en el mercado de trabajo pero que están en el esquema de cuentas individuales y sin embargo había un grupo que se llamaba la generación de transición que estaba, se quedó en medio, se quedó sin la posibilidad de tener estas cotizaciones adicionales que no son menor la diferencia, o sea, en 2030 habrá alcanzado un porcentaje cercano al 15%, hoy, perdón, en el año de la reforma era alrededor de 6%, un poquito más, 6.25%, pero bueno, están pensando en órdenes de magnitud, perdón. Entonces, había un segmento de mexicanos que se quedó con una tasa de reemplazo muy baja. Las viejas pensiones de reparto, estas que nos cuestan en el presupuesto y las que ustedes, diputados, pues estamos casi obligados porque es un derecho de los mexicanos, lo que les llaman a veces los irreductibles del presupuesto, pues uno de ellos es pensiones, más de cuatro puntos del PIB, 4.3%, y son las obligaciones que contrajo en realidad el Estado mexicano hace más de 30 años o hace 30 años. Pero en medio se quedó la gente que era de cuentas individuales, pero que cotizó bajo un viejo esquema, que tenía unas contribuciones muy bajas, aunado además a la brecha de género que parte se daba en el del mundo de las pensiones, pero fundamentalmente es algo que se hereda del mercado de trabajo. Es decir, la gran desigualdad efectivamente en el ingreso, en el manejo de las ausencias que tendremos que ir atendiendo. Entonces, se adopta, se había la necesidad de corregir y mejorar, porque no es posible o no era justo, y eso compró que había un consenso cuando estábamos viendo este tema, que este grupo de mexicanos tuviera una tasa para el retiro, al retirarse su ingreso se redujera a la tercera parte del ingreso que tenía como trabajador. Entonces, se decide crear el fondo de pensiones para el bienestar. Se crea con dos decretos, uno que generó una primer fuente de ingresos para el fondo, que esa es una tarea también para los señores diputados hacia hacia adelante, que es terminar de fondear y consolidar el capital semilla del fondo de pensiones para el bienestar. Pero lo primero que se hizo fue hacer una reforma a distintas leyes para que el tema famoso de las cuentas inactivas de mayores de 70 años. Quiero decirles que al día de hoy ya es el próximo, primero estará siendo el tercer mes que se pagan devoluciones a los trabajadores que así lo han solicitado. Que había alguna preocupación en algunos de dónde, qué va a pasar con mi dinero. Si no sabías que tenías cuenta y ahora te acercaste y te diste cuenta, si sabías que ahí estaba y no te había preocupado y ahora decidiste que es tu dinero, porque además es su dinero, ahorita les daré unas cifras de quienes lo han hecho, ya es el tercer mes que se está pagando y desde el primero de julio se están pagando los complementos de pensión. Como ustedes saben, la idea ahí es quien cumple la antigüedad, lo que llaman los requisitos paramétricos de edad y antigüedad y años de servicio o antigüedad, tienen derecho a este complemento que se traduce a buscar, a igualar básicamente el 100% de su ingreso al momento del retiro. Ahora, un decreto fue para garantizar la transferencia de esos recursos cuidando la imprescriptibilidad del derecho de cada uno de los titulares de esas cuentas. Eso es muy importante porque en algún momento alguien dijo que se lo está llevando el Estado mexicano y hemos creado muchas salvaguardas para garantizar que no haya ese riesgo si quiere. Ahora le contaré de ello. Y el segundo es un decreto publicado el primero de mayo o firmado por el presidente el primero de mayo y que entró en vigor el 2 de mayo que da origen al fondo de pensiones del bienestar como un fideicomiso de una naturaleza distinta dicho de otro modo no crea burocracia y que está bajo la responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda y más concretamente de la unidad de seguros pensión y seguridad social que tengo el privilegio de encabezar y pues lo siento porque el equipo de trabajo de la unidad pues se volvió una responsabilidad así adicional pero el costo de operación de eso es cero es decir pues nos cayó la chamba y hay que sacarla y creo que además es un tema francamente para los servidores públicos resulta gratificante cuando las acciones de política pública uno ve los beneficios tangibles en la gente pero esa es otra discusión y no me quiero desviar se crea pues el fideicomiso el fiduciario es el Banco de México nosotros vigilamos que el fiduciario nos dé los recursos pero las reglas son muy claras solamente hay dos motivos de salida para los recursos que entran al fondo y dicho de otro modo es lo caído caído así que si señores diputados nos mandan más ingresos se van al fondo semilla porque la idea es que ese fondo se multiplique genere recursos y garantice un fondeo eficiente de largo plazo es decir que haya los recursos como hoy al día de hoy con 46 mil 300 millones de pesos que hay en el fondo al día de hoy un poquito más está garantizado hasta el año 2045 pero precisamente porque es un tema de crecimiento demográfico y de trayectorias pensionarias tenemos que garantizar que se siga fondeando y entre más pronto incrementemos los recursos que llegan a ese fondo de pensiones para el bienestar mayor es la garantía de su viabilidad de largo plazo hoy tenemos prácticamente dos decenios pero el reto es ampliar esa viabilidad y ahí por ejemplo hace poquitos unos días se aprobó una reforma que va a reorientar una de las fuentes de financiamiento que eran los fideicremisos judiciales ojalá ese tema también haya cuando se discuta por supuesto la posibilidad de ver cómo se puede resarcir entendemos la necesidad de atender lo que ahora se decidió pues vamos a ver apenas van a ver cuánto ahí me van a decir bueno la cifra que se manejaba era más alta pero el punto de fondo para nosotros hoy hay 46 mil 300 millones de pesos es suficiente para los próximos 20 años dentro del fondo de pensiones para el bienestar se creó una reserva para garantizar que además la creó y la evaluó cada instituto para garantizar el pago de las devoluciones de los recursos de los trabajadores si no hay quien lo reclame ese dinero va a seguir generando recursos en beneficio de todos pero si el trabajador en 5 años se da cuenta que está su cuenta inactiva ahí no tiene más que ir y decirle seguro social dame mi dinerito y su dinero está garantizado ese es y para eso el fideicomiso tiene esa regla solo sale el dinero para dos cosas pagar complementos de pensión y pagar devoluciones y pagar una cosita un tema de manejo que así nos cobra el Banco de México porque son muy no son tan austeros como nosotros están dando un servicio y pues tiene sentido que lo hagan pero también es importante decir que es el Banco de México porque es una institución autónoma con reglas muy claras que también genera certeza del uso y destino de los recursos no depende además de una decisión de la Secretaría hemos firmado un contrato de comiso hemos firmado una regla de operación pero determina muy bien los tiempos los plazos y las modalidades y con los institutos hemos construido primero hicimos una cosa que le llamamos contingente de operación para pagar la manera de era caso por caso y llegar a pagar el primero de julio porque el decreto nos la puso fácil nos dijeron en 60 días se organizan y pagan y se pagó claro para eso fue muy importante el apoyo de los que bonita la carita este ya me voy a callar este pero si quería pues compartirles esto porque si ya está en marcha y tienes un propósito muy claro ayudar a quienes están en vías de retirarse que están condenados a tener un ingreso muy bajo a poder tener una expectativa de una mejor pensión al día de hoy ya se cuenta ah perdón algo importantísimo el fideicomiso tiene un comité técnico ese comité técnico lo integran 15 personas servidores públicos seis de la secretaría de hacienda empezando por el secretario por el subsecretario de ingresos por el suscrito por el presidente de la consar y por los titulares de las unidades de crédito de de coordinación con entidades federativas y de programación la UPSP que siempre ¿cómo se dice Arguelles? anda exacto siempre como son tres y se llaman igual mejor no me aprendí el nombre de ninguna este no me citen allá los de hacienda este son seis de hacienda son cuatro del Banco de México empezando por la gobernadora por el director de riesgos el dirección la dirección de análisis es decir son cuatro funcionarios del Banco de México es decir diez funcionarios del área financiera porque la función del fideicomiso es eminentemente la administración de los recursos nosotros nos encargamos del enlace con los institutos y estamos por terminar si don Iván no dispone de otra cosa este viernes con él y con su jefe estaremos escribiendo ya la ventana el convenio de ventanilla única que lo que va a buscar es que en los próximos meses se construya la arquitectura computacional y de sistemas para que cada uno de los trabajadores pueda ir a cualquiera de los puntos de cualquiera de las instituciones e iniciar ahí su trámite y desde ahí se le atienda que no tenga que ir de ventanilla en ventanilla es una cosa que nos tomará todavía unos meses construir la arquitectura cibernética pero están terminándose ya la definición conceptual y me quedan otros cinco integrantes de ese les dije que eran 15 no más les presumí días los otros cinco son los directores del IMSS del Infonavit del Issste la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación es decir es un comité técnico muy robusto esa es la realidad y ha estado operando a marchas forzadas pero ya les decía ha estado otorgando los pagos desde julio en el caso de los complementos y reitero cada instituto definió una reserva para el manejo del dinero de las devoluciones entonces es un fondo que también es una cosa muy importante que se incorpora al esquema que tenemos y constituye lo que un complemento le digo a este pilar cero tenemos un pilar no contributivo tenemos un pilar de beneficio definido como le llaman los expertos que eran las famosas pensiones de reparto o del viejo régimen que no estaban fondeadas y las pensiones de cuenta individual que si están fondeadas entonces a esto se suma como un mecanismo de equilibrio de justicia y de inclusión el fondo de pensiones para el bienestar la idea también a platicar muy rápido los desafíos casi no tengo tiempo yo creo que si hay varios uno y por ahí empiezo porque es la tarea más urgente es terminar de consolidar el capital semilla del fondo de pensiones para el bienestar estamos todavía un poquito cortos en función de la necesidad actuarial de largo plazo pero les repito en pensiones si hay recursos para los próximos 20 años pues sí pero en pensiones hay que pensar no sólo en 20 años en 30 en 40 en lo que la gente va a tardar en retirarse y lo que le toque pues ejercer su vida y la idea es que lo haga con la dignidad y la suficiencia que merece después de haber servido al país durante tres decenios eso es un poco lo que se ha pasado en esta administración nos hemos ocupado de muchos temas que nos falta fondear el fondo de pensiones al bienestar encontrar un mecanismo que garantice efectivamente en primer lugar que las desigualdades de género que hoy pudieran existir heredadas del mercado de trabajo en primer lugar no se agudicen en el retiro y ahí sí quisiera señalar la reforma de 2020 abrió al 92% de las personas que estaban en edad de pensionarse bajo ese esquema la posibilidad de una pensión y más de la mitad de ellos son mujeres es decir de otro modo no hubieran tenido una pensión del nivel que se acordó pero no hubieran tenido una pensión y el fondo de pensiones para el bienestar también ayuda al ingreso de la mujer ¿por qué? porque como las mujeres se retiran a ser madres a educar a los hijos a veces a cuidar a los familiares adultos a los padres por eso también urge un sistema nacional de cuidados aunque como no es pensiones no me voy a meter hoy ahí pero urge yo creo que es también una prioridad nacional ir avanzando en esa ruta pero lo que sí les puedo decir es como tienen mejor densidad de cotizaciones que es una manera muy elegante de decir que tienen menos recursos porque tienen menos semanas que han cotizado a la seguridad social eso se traduce en pensión más baja entonces con el fondo de pensiones para el bienestar esa igualación para las mujeres que llegan a esa edad pues se traduce en un mejor ingreso para ellas tenemos un desafío importante también todavía con las pensiones públicas de la seguridad social de los trabajadores del Issste hay varias cosas en análisis pero implica también un compromiso presupuestal de largo plazo que se tiene que analizar con cuidado porque también es muy importante insistirlo siempre en seguridad social y en pensiones es indispensable cuidar la sostenibilidad de largo plazo si no es un derecho que después se niega y cuando uno dice eso no es cierto hay varios países donde eso ha ocurrido donde se han dejado de pagar pensiones o se han bajado las pensiones acaba de pasar en Argentina pero no es la primera vez que lo hacen pasó en España hay varios ejemplos que se pueden citar de eso entonces ya concluyo para que ya no me hagan más caritas por acá este claro está bien entiendo solamente si hay varios desafíos tenemos un reto de avanzar hacia la construcción de un esquema homogéneo donde yo trabaje para una empresa pública o para una empresa privada y si hago la misma tarea idealmente debe haber el mismo salario pero eso también eso es del mercado de trabajo yo ahí no me meto pero también es justo pensar que cuando hay una pensión debería haber condiciones similares de pensión entonces ahí también hay un área de oportunidad que hay que ir construyendo tenemos desde luego en los estados que hay institutos de seguridad social aunque es competencia de los estados pues también son mexicanos no dependen del IMSS y del Issste pero tienen también el derecho a tener la expectativa de una pensión y requiere atención ocurre lo mismo con las universidades y además yo les diría todavía nos falta consolidar y mejorar la orientación que le damos a cada uno de los trabajadores en el sistema del ahorro para el retiro y otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta con el famoso SAR hoy es una fuente de desarrollo muy importante tiene más de 6 billones de pesos que es más de la mitad de esos 6 billones se invierten en bonos y productos de inversión en obras públicas del gobierno de México y la otra en obras y servicios que hace con bonos y con particulares hoy es una de las fuentes de inversión y de desarrollo más importante y hemos avanzado también en incorporarlos a los criterios de sustentabilidad para que compran con criterios ambientales sociales a partir de una cosa que la Secretaría publicó recientemente y que puede ser de interés para algunos de ustedes que es la estrategia de movilización financiera sustentable que lo que está buscando es que en el tiempo de manera creciente los recursos de esta sociedad los destinemos a un desarrollo inclusivo socialmente responsable y ambientalmente sustentable muchísimas gracias y desde luego reiterar a todos los legisladores las puertas de la Secretaría Jorge creo que estarás de acuerdo pero sin duda los de la unidad de seguro siempre abiertos al diálogo y a la construcción de posibilidades en beneficio de la gente muchísimas gracias muchas gracias maestro Héctor Santana y resaltar que el maestro Héctor Santana fue quien le tocó diseñar y ahora implementar este fondo de pensiones para el bienestar que complementa para alcanzar el 100% de pensiones uno de los integrantes que hizo eso que hoy el 100% de pensiones de los trabajadores en el país están los que también Iván métete al aplauso porque tú también participaste maestro Iván también fue encargado fue un equipo multidisciplinario la función de la unidad realmente somos los que a veces los malos porque lo que nos toca es hacer el costeo actuarial para garantizar que lo que hagamos sea viable en el largo plazo no hay otro objetivo de cuando señalamos el problema de los costos que tenemos que garantizar la capacidad de cumplir las obligaciones que adquiere el Estado mexicano no hacerlo es defraudar a la gente muchas gracias ahora siguiendo el orden del día le cedemos el uso de la palabra a la maestra Vanessa Stollen directora ejecutiva de proyectos e investigación para que nos hable sobre el panorama internacional de la seguridad social en América y solicitamos a los ponentes nos apeguemos a los 10 minutos que tenemos para la exposición sentí la pedrada nada más te aventaste 40 no es cierto bueno me voy a poner mi cronómetro este no ya me puse mi cronómetro bueno muchísimas gracias diputado diputada Héctor Iván qué gusto verles Edgar del Instituto Mexicano contadores públicos que además ya son membresía de la CIS casi todos los que estamos aquí en la mesa colaboramos en la conferencia entonces me siento un poco como en casa muchísimas gracias por invitarnos a nombre de Álvaro Velarca Hernández el maestro Álvaro Velarca Hernández que por desgracia no pudo venir de último minuto pues les agradecemos muchísimo que nos inviten aquí a este auditorio a este recinto y por supuesto estar en este podio para mí es un gran honor bueno pues nos tocó hablar de los retos y desafíos de la seguridad social en el continente la verdad es que muchos de los retos y desafíos de la seguridad social de México ya se han abordado ahora en esta mesa ya nos dejaron con pocos argumentos y los vamos a repetir probablemente ¿verdad Edgar? bueno no pero en realidad es que en todo el continente estos retos y desafíos son muy similares la seguridad social nació en los cuarentas treintas depende de dónde y nació con un objetivo común casi todo en el continente al mismo tiempo y pues se creó de manera muy similar en casi todo el continente en el estilo bismarquiano como en México pero se ha ido transformando a lo largo de estos años porque la sociedad ha ido cambiando y por lo tanto también tiene que cambiar la seguridad social y pues muchos hemos hecho muchas cosas muy similares pero en general y más que irme a muchos de los detalles que han tocado acá porque ya los han tocado y particularmente el tema de la sostenibilidad que es muy 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 importante ese me lo voy a tocar ahora pero sí me gustaría resumir los retos tanto de México como de todo el continente en tres principales desafíos y retos que enfrenta la seguridad social en el continente el primero es que se entienda la seguridad social como un derecho humano y no solamente como una prestación laboral eso eso aunque les parezca raro pues no lo es porque cuando hablamos de seguridad social siempre hablamos de la informalidad y la gente que está afiliada al IMSS y la que no está afiliada al IMSS y en eso pensamos que es la seguridad social que es el IMSS que además no solo es el IMSS y pues necesitamos recobrar ese sentido de derecho humano que es la seguridad social para concebirla como tal el segundo gran red ahorita voy a profundizar un poco en el tema pero les voy a resumir primero el segundo es la universalización la universalización de la seguridad social y para ello bueno les dije en los 40 se crearon los sistemas de seguridad social uno de los de la exposición de motivos en la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social en México era vamos a batir la informalidad porque está al 50% y miren como estamos hoy más o menos igual entonces algo algo no estamos percibiendo bien pero en realidad es que la seguridad social tiene muchos otros instrumentos que el seguro social el seguro social no es el único instrumento de la seguridad social y por tanto hay que considerarlos y varios de esos instrumentos ya se mencionaron aquí como los sistemas no contributivos o de contribución indirecta que deben considerarse también como parte del sistema de seguridad social y bueno el tercer reto y bueno tal vez uno de los que también ya tocó el maestro Hector Santana es garantizar que el acceso a las prestaciones sea equitativo o sea si bien tenemos varios instrumentos ya de seguridad social tanto en México como en todo el continente americano dado que esos esquemas son diferentes el grado de acceso bueno más bien la forma de acceso es diferente la forma de financiamiento es diferente pues las prestaciones que dan son diferentes y eso contribuye a la desigualdad y a la inequidad del sistema entonces esos para nosotros son los tres grandes retos que enfrenta la seguridad social tanto en el continente como en México y bueno nada más abundar rapidísimo en cada uno de ellos recordarles que la seguridad social es un derecho humano reconocido por la declaración universal de los derechos humanos en sus artículos 22 y 25 por el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en su artículo 9 y el protocolo de San Salvador en su artículo 9 son instrumentos internacionales de los que México es parte que tiene que atender y esto implica que los estados no son México sino todos los estados que los han suscrito están obligados jurídicamente a garantizar el ejercicio pleno de este derecho humano y además equitativamente indistintamente de su condición laboral de sexo de edad de orientación sexual de lugar de residencia o cualquier otra condición todos todos y todas tenemos derecho a la seguridad social y lo que les decía también hace un ratito los tipos de instrumentos que tenemos tenemos en general tres los regímenes contributivos del que ya hablamos todo el tiempo los regímenes no contributivos de contribución indirecta que en México y en todo el continente empezaron a tomar un auge muy grandote y es lo que le llaman el pilar celo o el pilar uno depende de la institución que haga referencia que son los regímenes esto contribución indirecta yo le digo contribución indirecta porque aunque parezca que no contribuimos todas y todos los ciudadanos que pagamos impuestos contribuimos también para estos regímenes de seguridad social y estos pueden ser focalizados que se definen por algún criterio específico como el ingreso o pueden ser universales como el caso de la pensión para adultos mayores y también tenemos esquemas de beneficios fiscales que generalmente son exenciones o devoluciones de impuestos o aportaciones para personas o algunos grupos de algunas características generalmente debajo de un umbral de ingreso pero eso en América no es muy común y bueno usar la seguridad social solo como las prestaciones contributivas pues hace que la universalización de la seguridad social que es también uno de los grandes retos pues no se pueda alcanzar nos limitamos a pensar que la seguridad social solo es el seguro social y eso en nuestra cabecita limita los demás esquemas a lo mejor algunas personas incluso dicen que son menores que no hay que considerarlos porque no es lo mismo efectivamente no es lo mismo es mi tercer punto pero hay que considerar todos estos esquemas para lograr la universalización y bueno entrando ya a la parte de la cobertura universal la cobertura o la universalización de la seguridad social puede verse de dos lados desde la parte de la población ocupada que sería otra vez los regímenes contributivos en lo que ya se ha hablado mucho o la parte de la población no ocupada que serían los regímenes no contributivos o de contribución indirecta uno de los grandes problemas que detectamos en la conferencia es que este gap que existe es en gran parte porque hay muchísimas personas que están ocupadas y que elaboran que no se les reconoce su trabajo como por ejemplo el caso del trabajo del hogar que últimamente a partir del 19 imagínense antes ya sin incorporar al régimen obligatorio del seguro social igual que el trabajo independiente eso es un gran avance que hay que aplaudir del Instituto Mexicano del Seguro Social acá en México y por supuesto de toda la legislación que le acompañó y lo mismo pasó en todo el continente vamos además el continente deben de saber ustedes es como cabeza en esto garantizar los derechos tanto de las personas del trabajo o del hogar como de las personas de trabajos en plataformas que eso todavía es un tema pendiente acá en México otra parte de la cobertura no nada más habla de cuánta persona cubre ya las prestaciones que existen hoy sino cuáles prestaciones estamos dando en el convenio 102 de la OIT son nueve seguros diferentes los que se tienen que dar uno de los cuales en México no existe que es el seguro del desempleo por lo menos no a nivel nacional hay que considerar esa parte porque COVID nos enseñó que muchas personas quedaron desamparadas justo porque no existía este seguro y por supuesto otro tema que tenemos que abordar a profundidad como bien lo dijo la diputada y lo dijo también el maestro Santana es el tema de cuidados en el tema de cuidados hay que cuidar muchísimo primero que las personas que necesiten cuidado lo reciban segundo que las personas que dan cuidado se les reconozca esa labor y se les dé pues un trabajo digno seguridad social etcétera y por supuesto hay que desfeminizar y desfamilizar los cuidados en la medida de lo posible y ya para no pasarme de tiempo creo que ya me pasé un poquito tres días bueno ya cierro rapidísimo con la parte de la equidad pues todos sabemos que en México el sistema de seguridad social está fragmentado digamos que desde nuestro punto de vista esa es el primer la primera causa la causa principal de esta inequidad en el sistema de seguridad social hay muchos seguros sociales ya mencionó varios el maestro Santana y como bien él dijo hay que tratar de homogeneizar las prestaciones que reciben todas las personas porque es un derecho humano universal y por tanto todas y todas tenemos derecho a las mismas prestaciones y bueno como ya se me acabó el tiempo ya lo resumí todo rapidísimo y miramos cuántas hojas traía pero ya le cedo la palabra a quien sea que me la palabra muchas gracias maestra Vanessa por esta intervención de igual manera recibamos con un fuerte aplauso al diputado Ignacio Mierbañuelos que nos encuentra aquí con nosotros un fuerte aplauso ahora cedemos la participación al último ponente que será el contador público Edgar Enríquez Álvarez presidente de la comisión representativa ante organismos de seguridad social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos adelante estimado José Pablo muchísimas gracias también eres integrante de esta cross del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde luego agradecer al diputado Alejandro Carvajal por la invitación muchísimas gracias por permitirme compartir esta mesa el maestro Héctor Santana maestro Iván Pérez maestra Vanessa muchísimas muchísimas gracias desde luego mi amigo y vicepresidente fiscal Rolando Silva muchísimas gracias pues a mí me va a tocar platicar en relación con este foro sobre el impacto fiscal de la reforma de pensiones en México no obstante pues una gran parte de la información se ha ido ya compartiendo con todos ustedes no voy a pedir que avance la presentación porque ahí estaría perdiendo un poquito de tiempo voy a platicar con ustedes voy a tratar de hacer un resumen para poder aprovechar los tiempos y también las conclusiones correspondientes primero quiero iniciar mi participación manifestando que desde luego que una sociedad que busca el desarrollo debe pensar sí o sí en sus trabajadores situación que por fortuna en México se está dando y eso lo celebramos y como segundo punto también es importante considerar que se debe buscar el equilibrio para que el impacto fiscal sea compartido y también sea justo es parte de lo que me toca hablar la parte del impacto fiscal algunos de los datos importantes que solamente voy a tomar y que ya ustedes nos han compartido en principio estamos hablando de que en México somos 132.27 millones de personas para el año 2050 seremos más de 146 millones de personas según los datos del Consejo Nacional de Población actualmente las personas que tienen 65 años hacia adelante son aproximadamente más de 15 millones de personas y para el año 2050 serán o seremos 26 millones de personas es decir un 18% de la población es un dato muy importante ya hemos platicado durante todo este foro que tenemos dos tipos de pensiones las contributivas que son aquellas que nacen de una relación de trabajo en donde hay una participación de los patrones de los trabajadores y del gobierno y las contribuciones o las pensiones no contributivas que son pues prácticamente estas que han ido creciendo y que desde luego aquí un factor muy importante tiene que ver con el tema de la informalidad que ya platicamos hace un momento en relación con un porcentaje importante de la población en México que no tienen la posibilidad de tener un esquema de pensión contributiva por lo tanto esta pensión para el bienestar de adultos mayores perdónenme lo dije lo nombré mal pensión para el bienestar de las personas de adultas mayores viene a ser una solución para su presente y también para su futuro esta pensión al día de hoy sabemos que estamos hablando de un monto de tres mil pesos mensuales que serán pagaderos de manera bimestral y que se estará actualizando a partir del año 2025 en cuanto al monto como tal entonces va a haber un incremento de este tipo de pensiones ahora bien viene una nueva política enfocada a la equidad de género y tiene que ver con la parte de las pensiones o la propuesta de la candidata perdón de la presidenta electa discúlpenme en donde se establece que para las mujeres se estará dando una pensión de 60 a 64 años una pensión pues para tratar de erradicar esa desigualdad y eso reitero desde el inicio lo mencionaba que son temas que celebramos pero todo este tema pues va finalmente vamos a tener que pensar en la parte de los financiamientos y del impacto fiscal sabemos que actualmente el presupuesto para las pensiones contributivas y no contributivas estamos hablando aproximadamente de 1.99 billones de pesos que representa un 5.5% del PIB del Producto Interno Urto ¿qué va a suceder para el año 2050? creo que es algo de lo que también se ha ido platicando en esta mesa que es el año o es más o menos el año en donde la situación pues tiene que tiende con todos estos elementos que se han comentado de de la parte del envejecimiento de la población de varias situaciones va a ser un año muy importante que obviamente nosotros tenemos que tener en mente el ayudar a desarrollar las estrategias para poder lograr hacerle frente a la situación que nos vamos a enfrentar en ese año ¿no? Actualmente el esquema recaudatorio de las pensiones voy a hablar que en el año 2020 efectivamente hubo una una modificación que hizo ya lo comentaba el maestro Iván que hizo que el porcentaje de las aportaciones por parte de los patrones se incrementara para efectos de que la tasa de la rama de retiros de 60 y vejez el patrón pudiera aportar de manera paulatina hasta llegar al año 2030 con el incremento que se tiene obviamente para mejorar las pensiones como tal no obstante hablando ya de este cambio de esta modificación que se da en este año hablando de las pensiones del complemento de pensiones para el bienestar desde luego que aquí tenemos que decir que efectivamente no hubo un cambio en la ley del seguro social que modificara el pago de las cuotas reitero la del 2020 ya venía pero lo que se modificó en el año 2024 no modifica la tasa para que los patrones paguen más ni para que los trabajadores paguen algo adicional tampoco la cuota social del gobierno se incrementa por lo tanto definitivamente en relación con el tema de los pagos de cuotas soberano patronales con base en la última reforma no existe ninguna modificación no existe un impacto fiscal lo mismo sucede con el tema de la ley del liste no hay una modificación como tal las cuotas de retiro se mantienen a edad avanzada vejez invalidez y vida se mantienen de la misma forma entonces el sistema de pensiones actual no sufre un cambio que haga que el patrón tenga que pagar alguna cantidad adicional y si me voy un poquito a la parte de la ley del impuesto sobre la renta en relación con la parte que queda exenta para los trabajadores cuando reciben una pensión estamos hablando de las 15 veces la UMA diaria para efectos de que la pensión no forme parte del impuesto y con base en lo que hoy hemos platicado y con base en este tope que tenemos de la pensión de los 16 mil 777.68 pesos realmente esto queda exento es decir no existe para el trabajador un descuento producto de algún impuesto que deba de pagar y desde luego que eso es algo que está muy bien yo creo que efectivamente ha cambiado muchísimo el tema de pensar en los cambios que se dan para tener un desarrollo en nuestra sociedad ¿qué pasaba cuando se daba una modificación a las diversas disposiciones? pues finalmente había un impacto para los patrones y ¿qué es lo que hacía el patrón? el patrón buscaba la manera de primero buscar los ahorros en la nómina era el lugar a donde los patrones buscaban a través de alguna reingeniería de prestaciones el impacto fuera el menor posible ya no estamos en ese momento de realmente estamos en un momento en el que tenemos como empresarios como contadores públicos que asesoramos a los empresarios tenemos que buscar o diseñar algunas estrategias que no tengan que ver con el tema de la nómina y prácticamente esta presentación que el día de hoy estamos viendo pues tiene que ver con la seguridad social y desde luego con el impacto fiscal pero hasta este momento creo que es importante como lo decía al inicio que sea justo el impacto fiscal que sea equilibrado y por lo tanto también se tiene que buscar de alguna manera profundizar pensar en el tema de las deducciones a los pagos a los esquemas personales de retiro que creo que que este tema debe ser un tema que debemos analizar como lo reitero de manera profunda porque a lo mejor en este momento podría tener un impacto en la recaudación pero si nosotros pensamos en que con este tipo de esquemas se puede lograr una mejor calidad de vida de los trabajadores desde luego que las finanzas públicas van a estar sanas hacia el futuro entonces creo que existe la posibilidad de que analicemos de manera conjunta si nos lo permiten desde luego el que busquemos algunos estímulos que pudieran apoyar a los patrones que pudieran apoyar a que los propios individuos busquen algún esquema complementario para lograr una pensión hacia el futuro ya no estoy siguiendo la presentación para efectos de no continuar con los datos muy específicos nos vamos al tema que ya lo lo platicaron muy bien el tema del financiamiento para el fondo del complemento de las pensiones desde luego ya vimos que los requisitos tener la edad que establece la ley del seguro social y de ahí bueno llegar a tener esta pensión mínima considerando el promedio que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha establecido ya lo manifesté estos 16 mil 767 pesos y con el requisito de que obviamente las personas estén cotizando desde o se hayan dado de alta a partir del primero de julio de 1997 y para el tema de los trabajadores del estado que estén dentro de la vigencia de las cuentas individuales si bien lo hemos comentado lo han comentado en esta mesa parte de lo que había sido una preocupación era precisamente el cómo se iba a formar este fondo obviamente parte de lo que no se está reclamando de las AFORES está formando parte del fondo y la verdad es que es cierto que muchas personas decían es que se van a quedar con mi dinero no la realidad de las cosas es que el hecho de que esté escrito que es irrenunciable que es imprescriptible y que en cualquier momento se le va a regresar la verdad es que eso da muchísima seguridad para que los los trabajadores los beneficiarios también se han mencionado lo puedan reclamar no obstante a pesar de que esto forma parte de estos ingresos de este fondo semilla de algunos otros ingresos que la Secretaría de Hacienda está considerando para este fondo estos recursos no son inagotables es decir se agotarán en algún momento y precisamente ya lo mencionaban hay que trabajar para que se puedan obtener los recursos suficientes y por eso manifestábamos que probablemente el problema viene para el año 2050 entonces probablemente ahí se tendrá que hacer alguna reestructura en el presupuesto y es algo que al final del camino creo que todo mundo lo tenemos en mente y hay ese aspecto que tenemos que cuidar y como parte de las conclusiones quisiera manifestar el tema de la transformación demográfica ya hemos hablado que se tiene que buscar el cómo se va a recaudar el cómo va a obtener el gobierno el ingreso suficiente para poder hacerle frente al tema de las pensiones contributivas el cómo se va a financiar el tema de las pensiones para adultos mayores el tema de los avances tecnológicos también es muy importante ¿por qué? porque ahí hoy día hemos recibido noticias que estamos en un año o en un sexenio en donde se han logrado cantidades récord de ingresos y eso es algo que debemos aplaudir y el tema es que debemos seguir utilizando la tecnología precisamente para buscar que en el caso de las autoridades eliminar esos mecanismos que están haciéndole daño al fisco a los trabajadores esos mecanismos con los que se genera una evasión y una ilusión fiscal creo que eso es muy importante y también con la tecnología se tiene que buscar la forma de incorporar a más personas que están en la economía informal para que de alguna manera con las ideas que se han manejado y que han hecho realidad como el tema del programa que fue programa piloto después una realidad las personas trabajadores independientes en donde definitivamente fue un éxito y ha sido un éxito para lograr que más personas puedan aportar y tengan los beneficios que todas las demás personas tienen para efectos de las prestaciones en dinero y especie de la ley del seguro social entonces el avance tecnológico debe ser muy importante también entender en las empresas que las relaciones laborales se están transformando es decir la forma de pensar de los jóvenes ya no es lo mismo entonces si nosotros decíamos en México que la cultura del ahorro era nula probablemente hoy tenemos que hacer un análisis para efectos de poder entender entender muy bien cómo los jóvenes están llevando la vida hacia dónde quieren ir pero siempre buscando que el tema del ahorro sea algo muy importante para ellos entonces creo que el tema de la transformación de las relaciones laborales nos corresponde absolutamente a todos hay algunos otros aspectos como los riesgos asociados al cambio climático porque ese es un aspecto que sí o sí viene a afectar a todo el panorama en donde al final del camino vamos a decir cuál es el impacto fiscal de este sistema de pensiones es un tema que en este momento probablemente no lo vemos pero para mí para el año 2050 con todo esto que estoy manifestando en este momento es una suma de aspectos que tenemos que estar enfrentando y eso es algo bien importante el tema también de la incertidumbre económica la que está fuera de nuestro país son temas que tal vez no controlamos las que están dentro del país son las que de alguna manera pues vamos a buscar que de manera conjunta podamos aportar pues las ideas la información necesaria para poder dar soluciones estos foros son muy importantes para esta situación la finalidad es que nos vaya bien a todos que de eso se trata muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias contador por su participación y ¿se escucha ahí? no, no se escucha nada ¿aquí se escucha? ahí también queremos dar un especial agradecimiento a estudiantes y profesionistas de la organización incidencia UNAM y de la facultad de ciencias políticas y sociales de la misma casa de estudios porque nos acompañan licenciado Edgar Sánchez secretario general de proyecto del sindicato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Guillermo González Mejía secretario de exterior de la Alianza Transmensar de México tranquilos 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 licenciada María Giselle Gutiérrez Salinas secretaria general del sindicato democrático de trabajadores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y miembros de la Comisión Representativa de Comisión Representativa Ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos el doctor Oscar Guevara García y el contador público David Gerardo García Ahora sí continuando con el orden del día vamos a ceder el uso del micrófono al diputado Alejandro Carvajal para conclusiones Sí pues gracias a todos los que están presentes vamos a hacer el doctor Iván y yo unas conclusiones de dos minutos vamos a cumplir con el tiempo miren concluimos que ha habido un avance importantísimo en este sexenio en seguridad social se han roto con paradigmas en donde decían que no podíamos aumentar los beneficios sociales que no se podían generar nuevos modelos de aseguramiento la pensión para el bienestar estaba totalmente cerrada en otros gobiernos pero también entendemos que nos enfrentamos a un nuevo reto que son las nuevas modalidades de aseguramiento y de trabajo cada vez más las personas no quieren trabajar en un empleo formal quieren trabajar pero no quieren un horario establecido o también los horarios establecidos han generado estrés laboral cargas y fatigas y la gente busca autoempleo lo que le llaman el generar innovación o su propio emprendimiento y nos enfrentamos a un segmento del 25% de la población que trabaja en casa trabaja en plataformas o trabaja por contratos de tiempo pues determinado por honorarios o por trabajo y tiene la necesidad de que se le dé una oferta de aseguramiento diferente es decir que pueda contribuir al sistema hacendario pero también al sistema de seguridad social y que pueda tener la oportunidad de tener una pensión mejor que complemente la pensión que en un momento va a decir de adultos mayores ese es uno de los grandes retos que tenemos ya en este sexenio en este nuevo sexenio crear sistemas novedosos de seguridad social que permitan a trabajadores independientes las personas de plataformas el tema también de todos los que trabajan en los Didis en Uber en todos los que trabajan en sistemas de plataformas de ventas y también de servicios que es un mercado que cada vez crece más y también platicamos aquí con los del seguro social analizar todo el sistema de dinero electrónico que está manejado por las criptomonedas toda esta gente que genera dinero a través de estos métodos de pagos diferentes para incorporarlos a los sistemas formales y que puedan también contribuir a la seguridad social y en un momento beneficiarse de estos temas creo que es el gran reto de ese sexenio de lo contrario se va a adelgazar cada vez más los aseguramientos el nivel de personas que están dadas de alta en los sistemas formales y cada vez más personas estarán en sistemas nuevos de comercio o laborales en donde tenemos que llegar como instituciones públicas eso es lo que yo concluyo y calausurará y concluirá también mi ex compañero diputado Iván Arturo Pérez Negrón en esta conclusión agradeciendo a todos y a todas su ponencia su presencia que es un tema inagotable de la seguridad social decía Otto Van Bismarck que es mejor dar una pensión que generar una rebelión o una guerra eso lo decía en Alemania porque él fue el de los primeros que creó los sistemas de seguridad social gracias muchas gracias diputado Alejandro Carvajal la verdad es que es un tema apasionante inagotable me da muchísimo gusto que hayan hecho el reconocimiento público a la presencia de quienes van a ser las y los tomadores de decisiones en este país en un futuro que bueno que vengan a establecer una lógica de escucha pero también de enseñanza créanme que prácticamente ya 34 años que tengo en el sector público y siempre vinculado a estas líneas de investigación que tienen que ver con la sustentabilidad de las finanzas es muy importante conocer desde el origen este tipo de reformas que han sido tan trascendentales yo recuperaría de la mesa en términos conclusivos tres puntos que a mi juicio engloban perfectamente los retos y los grandes desafíos que tiene un país como México y no solamente México ya lo decía la maestra de más digna representante de la CIS es un gran reto de todo de todo el continente porque el tema de la esperanza de vida y ahí Rolando en serio esta perspectiva que nos das a partir de datos duros nos permiten evidenciar qué pasó en México y sobre todo en Centroamérica con el tema del bono demográfico ¿qué pasó? lo vimos pasar de noche no tuvimos la capacidad de generar empleos bien remunerados no tuvimos la capacidad de generar incentivos para que justamente quienes entrábamos me incluyo ya voy de salida pero en aquel momento sí tuviésemos la posibilidad de establecer una condición óptima de crecimiento profesional y de desarrollo y entonces pues hoy día tenemos que enfrentar el segundo reto que a mi juicio implica más que un tema de voluntad una decisión y una gran voluntad en términos de sinergia que es la sustentabilidad de las finanzas porque nosotros podremos decían las abuelas y los abuelos rompernos el lomo trabajando pero si al final no hay condiciones óptimas de los sistemas que te garanticen reciprocidad en ese sentido pues al final vamos a terminar siendo un número más de la estadística y el tercer punto si ha habido grandes avances sintámonos contentos pero no satisfechos el tema de la seguridad social como derecho humano como una gran aspiración que debemos tener como individuos pasa primero por situarnos en nuestra justa y real dimensión es un país desafortunadamente con muchas inercias vicios históricos y un gran gran porcentaje de desigualdad los desiles del ingreso hoy siguen marcando que hay una gran brecha que tenemos que romper si por la vía del financiamiento presupuestal y público pero particularmente impulsando el emprendimiento creando condiciones óptimas para que al final del día las nuevas generaciones tengan la posibilidad de auto emplearse o de verdaderamente emplearse en centros de trabajo que valgan la pena y centros de trabajo que además y ahí perdónenme pero tengo que aventar mi comercial el IMSS está promoviendo por primera vez en la historia un programa preventivo para generar entornos laborales seguros y saludables porque eso también nadie lo veíamos de repente nuestros tíos o abuelos llegaban con unos dolores de espalda del carajo que le generaban incomodidad un cúmulo de incapacidades que además le cuestan al instituto y le cuestan al presupuesto público les doy un dato 320 mil millones de pesos paga el IMSS de subsidios por incapacidades médicas al año 320 mil millones y entonces hoy lo que está haciendo el instituto es generar ya no un programa o planes reactivos sino preventivos ya no queremos seguir construyendo clínicas no es una retórica obviamente necesitamos que sean de mejor calidad con especialistas etcétera hacia allá va el IMSS bienestar para atender a 55 millones de población que no tienen seguridad social pero lo que queremos es que ya no haya tantas filas en las clínicas que haya mayor productividad porque se convierte en un círculo totalmente vicioso cuando una persona se incapacita primero si esa enfermedad general nada más recibe 6 de cada 10 pesos de su sueldo malo el cuento segundo la curva de aprendizaje de la persona que tiene que llegar a sustituir en el centro de trabajo a alguien impacta en la productividad e impacta en el cumplimiento de metas sí o sí y entonces ya el COVID nos evidenció qué sucede 4 millones de días laborales se perdieron en la pandemia imagínense en una traducción a los indicadores macroeconómicos o a la parte del ingreso pues es brutal entonces mucha conciencia mucha responsabilidad y mucho trabajo en equipo se decía en esta mesa la verdad es que lo que se ha hecho en materia de reformas ha tenido que ver con mucha disciplina con mucha voluntad pero también con mucha convicción con mucha convicción social con mucha convicción humana esto no hubiese sido posible si quienes hoy día tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos y que además es pasajero y nadie no la podemos creer hubiésemos asumido el rol de que vamos a llegar a cumplir 65 años y sí o sí al igual que ustedes que hoy están muy chavitas y muy chavitos en ese proceso de preparación para la vida tienen que situarse en esa realidad yo felicito a la cámara de diputados por supuesto a quienes han convocado a este foro que nos hayan permitido la oportunidad de venir a exponer lo que se está haciendo vamos a ver cuáles son los impactos no hay que echar campanas al vuelo hay muchos retos con Héctor Santana y todo su equipo con Fabio con Amelia con todos quienes cada mes entramos en la zozobra de ahí viene el siguiente pago del complemento la verdad es que nos sentimos contentos repito no satisfechos pero al final hoy en México ya se garantiza al menos un ingreso para todas las personas que tengan 65 años tengan o no tengan dinero estén en el decil 1 o en el decil 10 del ingreso es universal y también los detractores siguen diciendo que es una jalada pero bueno es una posición tenemos ya la posibilidad de que haya un complemento solidario para el régimen 97 cuentas individuales siguen las pensiones garantizadas del régimen 73 y hoy además hay una idea de fortalecer al sistema de ahorro para el retiro para que cumpla plenamente con ese rol que se buscó para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas así es que un reconocimiento a todas las instituciones hoy día no tenemos en esta mesa representaciones de dos instituciones que fueron claves tres en el proceso la CONSAR que encabeza nuestro amigo Julio Cervantes el Infonavit a cargo de Carlos Martínez el Issste de Berta Alcalde Luján y de muchos y muchas servidoras públicas que creyeron que en este país la aspiración más legítima que debemos tener es que sea más justo más social y más digno por su atención muchas gracias muchas gracias maestro Iván Pérez Negrón el diputado tuvo que salir corriendo porque hay votación pero me encargó hacer este cierre de este evento y sin duda este foro de retos y desafíos de la seguridad social en México indiscutible tenemos que seguir mejorando nuestro marco normativo emanado este derecho humano del artículo 123 constitucional y sin duda esos retos de que la seguridad social sea vista como un derecho humano es indiscutible la universalización de la seguridad social y garantizar que las prestaciones de seguridad social sean equitativos y pues sin más siendo las 18 horas con 37 minutos damos por concluido este foro retos y desafíos de la seguridad social en México muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por venir muchas gracias a los ponentes me queda más que decir que gracias es cuanto una foto aunque no estén los diputados pero estás tú Iván diputado tenemos diputado ya regálame una foto con el maestro Iván hoy si ya se acordó del pueblo bueno porque anda muy ensobervecido ya no nos hace caso desde que ratificaron a su jefe no hombre ven que se espera no me ha que se espera que se espera de la foto que se espera también que se espera